Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. En el Urabá antioqueño se encuentra esa poderosa mezcla de sacrificio, talento, fuerza y amor por lo que se hace. Aquí, en San Juan de Urabá, las manos de los jóvenes del equipo de boxeo están golpeando el futuro con las ganas y la convicción de que desde la legalidad y la educación se puede soñar con un futuro mejor para todos. Estamos en Mundito, en la finca Hacienda Las Pinajas. El cultivo aquí es platón, una platanera de 23 hectáreas, donde embarcamos cada ocho días. Y las labores que se hacen diarias, como es el amarre, el embolse, el encirte y el delbacote. También tuve un tiempo pelando cocos, que es con tijeras, con una herramienta. También en piñas, como lo es en piña que queda ahí por los martillos. Trabajar en una finca platanera es una tradición en San Juan de Urabá. Muchos, como Jairo Márquez, lo hacen porque es el sustento de su municipio y el motor productivo del Urabá antioqueño. Los días de trabajo míos aquí son lunes, que son los embarques. Y los martes empiezo a trabajar de ocho a doce o una de la tarde. El jueves ya si vengo temprano y viernes también. Y si no vengo el viernes ya vengo y termino los sábados. Pero sí hay trabajito para mí aquí toda la semana. Hora de inicio es a las seis, a las seis y media cuando es muy tarde. Y la hora de salida salgo a las doce, almuerzo. De ahí espero que sean las dos, me doy con unos mechos para el coliseo. A esperar que sean las cuatro o cinco de la tarde y empezar con los que lleguen temprano. Porque ellos, eso sí tienen ellos que, están unos que les gusta y llegan temprano. Si no estoy allá me vienen a buscar a la casa. Vamos profe que voy. Y ya igual me toca ir a mí con ellos. Cada tarde Jairo va en busca de su pasión. En el coliseo del municipio esperará encontrarse con su otra familia. Esa que se ha conformado con sus manos y las de los niños y jóvenes de San Juan de Urabá que como él, viven para el boxeo. Yo empecé a practicar boxeo de la edad de doce años. De ahí estuve en el ejército. Cuando vine allá, ya no le puse tanto amor al boxeo y le he retirado ahí ya. No hice más. Y empecé a motivarme ya desde los 27 años para allá. Le metí otra vez bastante amor al boxeo. Pero no como para yo ser boxeador, sino para ser entrenador. Y invité a unos muchachos, a cuatro muchachos. Y empecé con esos cuatro muchachos. Y de ahí fue creciendo el semillero y el semillero. Hasta que se dio que ya tenía por ahí 27 muchachos. Listo, empezamos. Calentamiento. Podría parecer que a Jairo Márquez lo impulsó la terquedad de una pasión para decidir conformar el semillero de boxeo de San Juan de Urabá. Pero en su decisión hay mucho más que amor por el boxeo. Bajamos. Atrás. Adelante. Adelante. Arriba. Tome la decisión cuando yo era bastante parrandero. Yo salía por ahí y me daba cuenta de los jóvenes. Todavía bastante jóvenes de la edad de 12, 13 años, hasta 14. Hasta adultos ya metidos en el vicio, consumiendo drogas, esas cosas. Y yo dije, para sacarlo hay que motivarlo en algo. Lo mío es el bolseo, que siempre me guste el bolseo. Entonces dije, bueno, voy a invitar a cuatro muchachos y si resulta me quedo con eso. Más que todo lo hice, fue por eso. Por lo que bastante jóvenes estaban cogiendo camino a las drogas. Llega a los lados. Oye, ahí, muy bien, pega. Eso es. Vamos. Cuatro de los lados. Ahí, ahí. Eso es. Mueve, mueve. Vamos. Yo tengo como la droga como también un alto de violencia, porque de que un joven empieza a consumir droga, ya va a tomar otros métodos que no son convenientes. Sombra. Sombra, sombra. Y como todas las iniciativas que se emprenden en medio de los problemas, a Jairo también le toca luchar contra esas dificultades, que sin embargo, no le han impedido seguir llevando a sus muchachos por el camino de la legalidad. Vamos. Está a los lados. Eso es. Ahora lo hago con mucho más amor. Ahora yo me desplazo a todos los corregimientos, como es San Nicolás, Damaquiel. Y también mando los que están más avanzados aquí, me los llevo para que también motiven a aquellos. La idea es sacarlos donde están metidos, para que hagan deporte, ya que el deporte es salud y también es educación. En San Juan de Urabá, los sacrificios no solo se hacen para triunfar con los puños. La educación también es parte fundamental en este proceso de formación integral a través del deporte. Hazme ese giro. Eso es. Vamos a ver. Sigue. Vete. Ahí. Pega. Muy bien. Lo mismo. Último. Ahí. Vete. Puf. Muy bien. El equipo de boxeo de San Juan de Urabá es una muestra de que el deporte siempre será una herramienta efectiva cuando de llevar a los jóvenes por el camino de la legalidad y la educación se trata. Juan Solano vive por el boxeo, pero tiene claro que en la educación tendrá las oportunidades que complementarán su camino al éxito. A mí siempre me ha gustado, o sea, para estudiar así administración de empresa. Uno debe siempre aprender de todo un poquito. Así que uno debe, no se sabe más adelante, yo pueda depender de algo más que del boxeo. Por ejemplo, que me pase algo que ya no pueda seguir practicando boxeo. Entonces ya depender de algo más. Juan y su hermano comparten todo, pero es en la responsabilidad por cumplir con sus clases y en la pasión por el boxeo donde los sacrificios más los unen y los impulsan. Yo vivo en la vereda La Barsilla, en una vereda de acá de San Juan de Urabá, el corrimiento juguero. Y para dirigirme hacia el colegio, a veces cuando voy suave, para no ir tan rápido, me demoro media hora. Ya cuando vengo de allá del colegio hacia la casa, que para dirigirme, venía a practicar a veces de 15 minutos, 20. Ya de ahí de la casa hacia acá, ya siempre es un trayecto siempre largo. Así que a veces uno que pasa algún motor, así que ella va así, siempre que la colaboraba hasta acá. Luz Esther también trae el boxeo en la sangre. Con sus propias manos, quiere forjarse un mejor futuro. Y por eso, mientras llega su oportunidad en el deporte, sabe que estudiando se abrirán más posibilidades para su vida. Porque uno, en sistemas, por ejemplo, hay unas personas que tienen tareas, entonces no pueden saber, y como yo sé, puedo ayudar a las personas que no saben. Hay que enseñarles también a estudiar sistemas, aprender. A mí me encanta ayudar a las demás personas. No me importa, o sea, yo no lo hago por interés máximamente, porque hay unas personas que ayudan a las demás por interés, pero a mí no me gusta eso. Para poder venir a practicar, tengo que ir bien en mis estudios, acepto ahorita mis tareas, y el tiempo que me queda, me vengo a practicar. Los Ester y Juan hacen parte del equipo de boxeo de San Juan de Urabá. Acá, de la mano del profesor Jairo, combaten contra todo aquello que los podría alejar de la legalidad y la educación. Vamos, cuatro golpes, vamos, ahí. Sí, sí, ahí. Mueve, ahí, eso es. Cancho. Eso es. Uno. Cancho. Muy bien. Yo directamente hablo con los padres y les pregunto cómo van ellos en el colegio y que si van mal que por favor me lo hagan. Saber a mí que yo acá también le puedo servir de mucha ayuda, porque ellos si les gusta este deporte, deben de gustar el estudio, porque si no estudia, yo les digo que no estamos haciendo nada, entonces o estudia o se sale. Sigue. Listo. Luis Mario. Cuatro. Muy bien, eso es. Porque yo fui de un muchacho que a pesar de que mi padre no estuvo así al lado mío para ese apoyo, tuvo mi mamá que hizo las veces de padre y madre. Entonces, a pesar de las dificultades ella siempre hizo, hizo para que nosotros saliéramos adelante en el estudio. Por eso tengo que, la mejor herencia que le dejan los padres o los padres al hijo es el estudio. Vamos. Sigue. Algunos padres tal vez prefieran ver a su hija practicando otro deporte, pero para Luz Esther el apoyo de sus padres es fundamental para estar acá lanzando golpes por su futuro. Mis compañeros practicaban en la cancha, entonces yo cuando salía del colegio entre veces los veía ellos practicando en la cancha, entonces ahí me animó, me animé yo a meterme a practicar boxeo. Saluda. Sí. Y para retribuir el apoyo de sus padres, Luz Esther ya sueña con esos días de gloria para compartirlos con la gente de su municipio. Adelante, 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 búscalo a él. Eso es, eso es, eso es, muy bien. Ahí, tu guardia. Por ejemplo, si ha llegado a ser proceder a la mundial y ahí me pueden pagar máximamente y puedo ayudar, puedo ayudar, puedo ayudar a las personas así. Uno, cuatro. Vamos a ver. Juan Solano es puro talento perfectamente complementado con sacrificio y disciplina. La muestra de eso es su título en los pasados Juegos Departamentales de Antioquia. Bueno, yo participé en los departamentales del año pasado en Yarumal. Realicé tres peleas. La primera pelea, gracias a Dios, la gané con Carepa, la segunda con Chigorodó y ya la final fue con Caucasia de Finila de Oro. Pues yo, primero me encomiendo a Dios y le digo que si es la voluntad de él ganar, pues gano. Le doy siempre las gracias a él. Pero ya cuando dicen que no, que campeón en la categoría 46 kilogramos, categoría junior, esquina azul, yo me alegré demasiado porque una gran felicidad a la medalla de oro para mi municipio, para todo. Juan sigue poniendo todas las gotas de sudor necesarias para cumplir con sus obligaciones en el colegio mientras el boxeo le permite cumplir con sus sueños. Yo creo que ojalá que Dios me dé la oportunidad de ser selección Antioquia, selección Colombia y seguir avanzando más y más. O sea, porque quiero sacar la cara por acá, por el municipio, por Antioquia, por el departamento, por todo. Esa guardia. El talento, la legalidad y la educación se encuentran en San Juan de Urabá. Aquí hay mucho más que boxeo para apostarle al éxito desde la legalidad. Las manos de los jóvenes de San Juan de Urabá le están dando forma a un futuro lleno de educación, trabajo y éxitos. Todavía me siento que todavía necesito aprender más, pero a mí me ponen a motilar y ya me siento con confianza, porque eso es más que todo confianza. José Pacheco trabaja desde la legalidad aprovechando uno de sus tantos talentos para llenar de herramientas su vida. Yo siempre he dicho que si usted es de esas personas que se gana su vida trabajando legal, la gente lo va a ver que usted es legal. O sea, depende de lo que usted haga, así lo ven. Pero si uno a veces tiene sus negocios que no son del punto legal, más que todo siempre va a tener unos amigos, pero siempre como que lejano. Ya no es lo mismo, ya no lo van a ver con ese mismo interés. Esta persona es le sirve a la sociedad o trabaja por la sociedad. ¿Por qué cuando estás tocando más negro me siento yo? y si de talento hay que hablar, pues en el caso de José esto es un tema de familia. El bullerengue es otra de sus formas de explotar sus habilidades y destrezas. siempre he tenido raza, sangre, bullerenguero y nosotros siempre nos destacamos. La familia Pacheco por parte de mi tío siempre nos hemos destacado. La sangre, eso es por... mi abuela fue bullerenguera, mi tío, mi primo, mi hermano. José vive con intensidad de lo que hace y disfruta la competencia. Por eso llevó su bullerengue al festival Antioquia vive la música. En el 2010, creo que fue el 2010, 2011, estuvimos en Antioquia vive la música. Eso fue en Concepción hace tiempo. Allá quedamos como de tercero, de tantos grupos que uno es feliz y al quedar de tercero para nosotros fue una ganancia. Fue la parte más lejos que hemos ido. No me siento yo que el cual está en total no me siento yo 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 ¡Un pez! ¡Ey, ey! Mólvete más, mólvete más, mólvete los brazos, no te estén aquí. Dale la vuelta, dale la vuelta. Y lo mejor que se puede hacer cuando se tiene talento para algo es compartir sus conocimientos y experiencias. Eso lo sabe José y es lo que hace de la mano del profe de boxeo Jairo Márquez. Ahí, dos, tres, cuatro, eso es, vamos. Mueve los brazos, mueve los brazos. Yo con Jairo empecé como hace dos años. Yo no sabía que él entrenaba. Yo siempre entrené con el señor Elías hasta que él se murió. Yo dije, profe, ¿puedo venir a practicar? Y él fue feliz. Yo apenas le dije así que si podía ir a practicar eso era, no, pero ven, que yo te enseño, que nos ayudas. Y ya, bueno. Entonces, vine con él, entonces empecé a entrenar. Pero siempre hubo química entre él y yo. El talento para el boxeo ya le han dado algunas alegrías a José. El título en los pasados Juegos Departamentales de Antioquia es una de esas historias que no olvidará fácil. Así fue. Yo creo que la pelea lo que duró fueron como 35 segundos. Fue rápido, es que yo no sé ni en qué momento. Solamente le tiré como dos golpes, fue lo que sentí yo que le tiré. Y ya el muchacho ya estaba en el suelo. Después se levantó y dije, no, ya aquí ni nada. Así que de campeón y era feliz que da campeón o departamental. Los colores de Antioquia y el orgullo de pertenecer al departamento es la gran motivación de este joven que pone todo su talento para aportar en el crecimiento de su municipio y del Urabá antioqueño. Si se me da la oportunidad de hacer selección de Antioquia antes, listo, pongo mi empeño para selección de Antioquia y siempre ser mejor. Campeón olímpico, si me gustaría hacer selección de Antioquia es selección Colombia, olímpico y ahí se me tira al profesional. En la selección de Antioquia entran los mejores. No es cualquiera que sabe tirar dos, tres puños, lleva un año y ya va a entrar a selección de Antioquia. Allá siempre entran los mejores y yo me siento preparado para pelear a selección de Antioquia. O sea, yo me siento que yo con más preparación porque yo siempre he dicho que en el boxeo siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay algo nuevo. Entonces yo me gusta mucho, yo veo muchos videos de campeones olímpicos, me gusta mucho estudiar, me voy muy interesado por eso. José Pacheco tiene sangre de boxeador, disciplina de luchador y espíritu de ganador. Él sabe que es un referente para otros jóvenes de su municipio y sueña con poder ayudar para que entre todos San Juan de Urabá sea una tierra de ganadores. Hasta campeón mundial, campeón mundial y entrenador. Ser campeón mundial y entrenar, enseñar lo que yo sé a las nuevas generaciones y ser de mi pueblo mejor. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.